¿Cuál es su opinión sobre el grupo que le tocó a Moncayo y la forma de cómo se va a avanzar en esta Liga 1? Si antes que nada un saludo muy especial, la verdad que un avance, un avance importante en el sentido que ya se sortearon los grupos, se conoce el fixture, ahora lo único que falta es la programación para saber exactamente qué día se juega. A nosotros nos convendría que juguemos el partido municipal el mismo viernes 12, que es el inicio de la temporada, para poder tener cuatro días de recuperación y de preparación para llegar al partido del 17 con UTC por la Copa Sudamericana. Así que estamos preparándonos bien, hemos comenzado esta semana con unos trabajos bastante importantes. Esta semana vamos a tener un promedio de 10 sesiones de entrenamiento para poder estar viajando a Lima, Dios mediante, el día domingo 7 y poder estar en Lima cuatro días antes de la iniciación del torneo. Así que, bien, contento, feliz por el estado de ánimo, el rendimiento de los muchachos, la entrega y la voluntad en cada práctica. Así que, yo creo que a pesar que tenemos una diferencia como de un mes de trabajo con muchos de los clubes profesionales, esto, vamos a llegar en buenas condiciones para poder competir. ¿Qué le parece debutar con Deportivo Municipal en esta Liga 2021? El grupo B es un grupo fuerte, los equipos se han armado bastante bien, han hecho contrataciones interesantes. El grupo municipal tiene ahora a uno de los mejores técnicos del fútbol peruano, como es Franco Navarro, que sabe armar muy bien sus equipos, ha contratado jugadores de muy buen nivel. Así que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder contrarrestar a un Abelard con todas esas condiciones que tiene, a Erinson Ramírez, a Mario Velarde, tienen jugadores en el medio como Jean-Pierre Archimbo, atrás a Cardoza, que Franco lo conoce perfectamente, tiene acosido como lateral izquierdo, tiene a Melián, un arquero que demostró grandes condiciones, grandes capacidades el año pasado. Así que pasa por nosotros, pasa porque mantengamos esa línea de trabajo, porque la autoexigencia sea al máximo y poder comenzar con el pie derecho ante un gran rival como es Municipal, para poder tener esa tranquilidad y esa confianza que necesitamos para jugar la Copa Sudamericana. Cambian un poco los planes que se tenían, porque hace una semana el rival más próximo era UTC por la Sudamericana, ahora Deportivo Municipal, dos rivales muy próximos a Profe. Cambia, pero es positivo, es positivo porque yo pienso que tenemos la posibilidad de manejar los cinco cambios en el Partido Comunicipal, ver un equipo base, que le demos unos cuantos minutos de rodaje antes del Partido Comunicense, porque hasta el Partido Comunicipal no vamos a tener ningún partido amistoso, ni mucho menos. Así que por ese lado es conveniente, es conveniente, así es que las cosas, hay que mirarlas con optimismo, hay que estar en positivo y vamos a ir siempre con la ilusión y el sueño de poder hacer un gran año con el Sport Huancayo este 2021. Al contrario, un abrazo Walter, felicidades y a seguir cuidándose.